Muy buenos días, tardes o noches, soy Tanque presentándoles la secuela del mapa de Lima Infection, titulado Rimac Infection. En esta ocasión estoy jugando con Ricardo Vareca, acompañado de Susy Díaz, Martín Vizcarra y Chupetín Trujillo. Este último va a pelear en la W hasta que se acabe la pandemia, no, no, hasta que me aburra, porque Chupetín es muy divertido y se ha vuelto un emblema en mi canal. Y estaría mucho mejor si esos modelos de los supervivientes también los coloquen para Source Filmmaker para lograr hacer otro tipo de videos o animaciones, ¿no? El link de este mapa está en la descripción del video, solamente tienes que darle en Mostrar Más y aparece la Workshop. Pero si tienes el Pirata, este, yo no podré ayudarte porque tendrías que conversar con los desarrolladores desde su canal para ver si pueden hacer, este, exportar el modo para los que tienen el juego en Pirata. Esto realmente es para los que tienen el juego en original y comprado, ¿no? Bueno, no te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Este, se sabe muy bien que estoy haciendo las peleas, solamente que me está dando flojera evitarlas y los pedidos, bueno, voy a tratar de apegarme y hacer lo mejor que pueda. Y tal, este, son videos y se pueden aburrir o ver uno o dos veces, pero la cosa es que voy a hacerlo sí o sí, solo hay que tener mucha paciencia. Le he puesto un par de mods más para que no esté tan monótono en el juego. Está muy bien implementado aquí el mapa de Rimac y me hubiera gustado que esté el río también para que ahí salgan los infectados también. Pero, está muy bonito, me encanta, me encanta este, es como salir a la calle, si quieren videojuego mientras estamos en, encerrados en nuestras casas como unos, este, pericos. Bueno, a jugar un buen tiempito. A la mierda, un target. Ay, gracias. Smoke, smoke, tontas, tontas. Ay, sí, 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 que maravilloso. Anda, otra vez, proyokees de mierda. ¡Uy, no! Ah, no, 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 espera ni fue a... Ah, sí, madre chupetín. ¡Sácate! ¿Cuándo era que habían balas explosivas o incendiarias? No me acuerdo, eh. ¡Hala! Es Peter. Es chupetín. Oye, un tank. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vaya con el Shrek Ahí vienen de nuevo Y otro Speater acaba de estornudar Cuidado que alguien da un chambis Por aquí un chambis Ah, ahí se murió Voy a necesitar este Para poder quemarlos estos babos Hay un Speater por aquí, pero Todo está casi callado Hay un Panther, creo A un Smoker se le pasó la dosis ¿Panther dónde? Ahí está, maldito, casi tú me das Caramba, todo el tiempo que he estado La munición explosiva todavía Me iba a servir bastante Sácalo tú, muérete Si quieres descargar este mapa Para tu Left 4 Dead Lo único que debes hacer es Ir a la Workshop de Left 4 Dead 2 Una vez dentro Tienes que escribir en el buscador La palabra Lima Infection Y cuando la tengas Bien escrita, le das a Enter Y te aparecerán los resultados Bueno, en este caso Buscarías de Rimac, Rimac Infection El primer mapa es Giron Aquí tenemos Tienes que suscribirte A poner mi favorito Invalorar para apoyar A los creadores Que bien aquí están O bien si quieren Pueden poner a la colección entera Donde estarán Todos los mods necesarios Para poder disfrutar Incluido el primer mapa Que es Giron Los supervivientes Y tienes que leer también En su pequeño tutorial Para que aparezcan sus nombres Oye, invasión Bueno, esto es realmente nuevo para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!